Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como ya lo vieron, me voy a pedir unas cositas en Shane para poder hacer algún pedido en Shane y así, pues primero que nada tienen que tener la aplicación instalada. Vamos a abrir la aplicación de Play Store en nuestro celular y vamos a ponerle aquí Shane, ¿ok? Ya que tengamos Shane, vamos a buscar Shane. Ya que tengamos Shane, vamos a abrir Shane, que es este, ¿ok? Lo instalamos y si ya lo tienen instalado, pues solamente lo abrimos, ¿vale? Ahora sí, vamos, ya que nos abrió Shane, vamos a suponer, bueno, yo estoy buscando ropa de mujer y le pongo aquí en Jumping Sea Bodies, ¿no? Y aquí están todos los Jumpings que he deseado, que me han gustado y que están en mis favoritos. Ahora vamos a escoger, no sé, a ver, cuál está padre, cuál está bonito. Me gusta este, lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner en favoritos, ¿ok? Ya que lo tengamos en favoritos, depende de la categoría, hay muchas pijamas, conjuntos, niños, o sea, por ejemplo, en conjuntos. En conjuntos, pues ya pueden ver que hay bastantes conjuntitos, bastantes bonitos. Este está precioso, me gusta mucho el diseño, está muy bonito. Lo vamos a agregar a favoritos. Bueno, ya que tengamos eso de favoritos, ahora sí nos vamos a yo, ¿ok? Es muy indispensable que si no tienen cuenta, Abraham Shane, yo lo, como pueden ver, lo estoy abriendo con mi Facebook. Aquí viene, lo abrí con mi Facebook, que es más fácil. Tengo 100 puntos y 8 cupones. Entonces, normalmente siempre que eres primero, te dan cupones y te dan puntos. Entonces, 100 puntos equivalen como si fueran pesos. Si tuvieras mil puntos, tendrías mil pesos. Tenemos 100 pesos virtuales en Shane, ¿ok? Ahora, para agregar, y vamos a ponerle en mediano, ¿ok? Le vamos a poner añadir a la bolsa. Ya que lo tengamos añadido a la bolsa, aquí en la parte donde está, hasta arriba, donde dice buscar, en el lado superior derecho hay tres puntitos y al lado hay como una bolsita. La vamos a abrir, ¿ok? Esa es la bolsa. Y aquí vamos a ver los productos que yo ya agregue que quiero comprar, ¿ok? Ahora, antes de empezar, es muy importante que cada producto que ustedes vayan a comprar, no se dejen guiar por la imagen. La imagen, obviamente, pues siempre va a ser diferente o se va a ver muy diferente en persona. Recuerden eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a fijar cómo viene realmente? Simplemente abro. Vamos al siguiente para que vean cómo llega. Vean cómo se ve. Se ve espectacular. Se ve súper, súper bonito. O sea, se ve muy, muy, muy padre, la verdad. O sea, se ve muy, muy bien. Y listo, ¿vale? Así nos vamos a dar cuenta. Ahora, yo ya tengo aquí, decía, para comprar, tengo este, tengo este, tengo este de aquí, tengo una bolsa, tengo una cartera, tengo este, un blazer y tengo este o este jump-its, ¿ok? Vamos a comprar uno de cada uno. Como pueden ver, si quisieran comprar dos, nada más lo agregan el segundo y cambian la talla y así, ¿no? Por si se quieren dedicar a vender. Ahora, Ya que tengamos este, el pedido, como pueden ver, estaríamos pagando 1,434, ¿vale? Vamos a ponerle en comprar. Aquí ya te pide que me ingreses la calle. Yo ahorita voy a cambiar mi calle porque este no es esa. Y aquí donde dice puntos, era lo que yo les decía, que teníamos 100 puntos. Le vamos a poner en puntos y le vamos a poner, depende, si quieren nada más gastarte 50 puntos, yo me voy a gastar todos. Entonces, le ponemos 100, hecho. Y como pueden ver, ya bajó a 1,432 menos los 100 puntos y le vamos a poner en aplicar cupón. Normalmente siempre tenemos cupones, entonces le vamos a poner en el que expira pronto y en el que más, te baje más, ¿no? Entonces, le vamos a poner en este, que es menos el 20%. Y como pueden ver, ya bajó a 1,145 de casi 1,500. Esa es la idea de Shen, que agreguemos cupones, que, o sea, está súper padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si pagan con tarjeta PayPal, consigue un 100% de descuento adicional. Estarías pagando 1,045 pesos. Pero, pues, yo voy a pagar con tarjeta de crédito, digo, con tarjeta de débito, de crédito o débito, ¿ok? Y también pueden ocupar pagos mensuales. Ahora sí, le ponemos aquí, ¿ok? En pagar con tarjeta de débito, nada más metemos la tarjeta, se hace el pago y listo es todo. Bueno, por medidas de seguridad no grabé lo del pago con tarjeta ni lo de la dirección, pero, pues, simplemente nos vamos al perfil y donde dice procesado le vamos a dar clic. Y como pueden ver, ahí ya está el pedido. Lo abrimos y dice que llega aproximadamente el 22 de julio al 25 de julio, ¿vale? Ya nada más esperamos a que llegue y eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden suscribirse y dar de alta la campanita para que no se pierdan absolutamente ninguno de mis videos y no se pierdan el siguiente video. El siguiente video va a ser lo que pedí en Shane contra lo que me llegó. Para que no se lo pierdan y ustedes vean qué tal se ve ya puesto y me comenten si valió la pena y ya saben, ¿ok? Los espero. Por favor, no se lo pierdan. Den de alta la campanita en todas para que no se pierdan la notificación cuando suba el videíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!